Casi un año donde el lujo fue un árbol, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue la abeja y la colvera, las manos limpias, el arma buena eterna, y en esa infancia la templar se me forjó. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, y me supe del pataude del taúl, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue la planta del jardín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de la cosa más sencilla, y la paz en la gravilla de cada el sol. Mi barrio fue mi gente que no está, la esposa que ya nunca volverá, y desde el día que me fui, con emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que me fui, con emoción mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Fue la vida en mi camino que te lo tiró, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.